Cuando los hipopótamos están molestos, su sudor se vuelve rojo. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. En este video yo les voy a enseñar cómo recrear este look para Navidad o para las fiestas de estos meses. Yo casi no me maquillo. Ay mira, iba Pancho. Yo casi no me maquillo. Yo casi no me maquillo, pero este look me encantó porque es muy, muy dramático. Así que yo creo que así me voy a arreglar para Navidad. Así que si quieren saber cómo maquillarse y cómo hacer este cabello, entonces por favor sigan viendo. Ok, primero vamos a empezar con un chongo. No se crean. Primero laven su cara muy bien. Cepillen su cabello y apliquen un protector para el calor. Que yo uso es este de Tresemme. Vas a tomar secciones pequeñas de cabello e irlas alisando con tu plancha. Si tienes el cabello lacio, tú puedes saltar este paso si quieres. No importa si tienes el cabello largo o corto, este look a todo nos queda. Y ahora vamos con el otro lado. Cuando termines vas a separar como ves aquí una sección de cabello. Y esto lo vamos a enchinar. Agarra una sección de cabello y con tus tenazas la enchinas hacia atrás como ves aquí. Vas a esperar que se caliente, pero cuidado en no dejarlo por mucho tiempo. Luego con mucho cuidado vas a ir quitando las trenzas y con unos pasadores detener el chino hasta que se enfríe. Y ahora vamos con otra sección. Y la última sección. Rock and roll. Luego agarra una sección del lado de tu cabeza y enchínala hacia arriba. Quitas tus tenazas y con pasadores ajustas tu cabello. Y vas a hacer lo mismo del otro lado. Ahora vamos con el maquillaje, chicas. Lo primero que voy a hacer es aplicar mi base. Yo utilizo esta BB Cream de Maybelline. It's by Maybelline. Yo siempre uso mi dedo para difuminar. Y ahora voy a aplicar corrector en las partes rojas de mi cara. Y en las ojeras. Y difuminarlo con el dedo. Ahora voy a aplicar un polvo. Yo utilizo este de Revlon Colorstay en Light Medium. Y después aplico bronceador como ven aquí. Este es el número 022 Sun Bronze de Rimmel. Y voy a aplicar este mismo bronceador en la cuenca de mis ojos. ¡La cuenca! Después siguen mis cejas. Yo utilizo este polvo para cejas de Italia. Después cepilla y listo. Luego voy a aplicar en mis ojos esta sombra en color Timeless Taupe de Retro Glow. Y la voy a poner en la esquinita del ojo. Y para terminar una sombra blanca. Olvidé aplicar Vaseline en mis labios al principio. Pero me acordé después. Este es de Vaseline y se llama Lip Therapy. Ahora voy a aplicar mi delineador Café Oscuro de Italia. Traten de hacerlo con mucho cuidado y paciencia. Aplique un Rimmel cualquiera pero que funcione bien. También puse una sombra cafecita abajito de mi párpado inferior. Y después me puse este blush en tono rosado de Elf. Se cortó el video pero me puse unas pestañas postizas dramáticas. Y ¡BAM! ¡Ojazos de aquellos! Y para terminar mi look me puse este labial de Wet n Wild llamado Dark Wine. Para esto ya se enfrió tu cabello. Quita todos los pasadores y acomódalo a tu búsano. A mí me gusta cepillar el cabello con los dedos y deshacer los chinos para que no queden tan marcados. Y ¡Voilá! Quedarás preciosa para estas fiestas. Ahora ponte un outfit super cute y serás la más guapa de todas. Y bueno chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si recreaste este look no se te olvide mandarme una foto a mis redes sociales. Se los dejo al final del video. También me pienso pintar las uñas de este color. Este look. Esto lo conseguí en Target como por 2 dólares o menos. Así que voy a hacer eso al ratito. Y bueno chicos, espero que estén muy bien. Que se la pasen muy bien. Muchas gracias a toda la gente que se está suscribiendo. Ya casi somos 10 mil suscriptores. Y bueno chicos, los quiero mucho y nos vemos en mi próximo video. Suscríbete y no se te olvide seguirme en Facebook, Instagram y Twitter. Y si quieres ver estos videos solamente dale click ahorita. Cuídense chicos.